bueno buenas tardes buenos días buenas tardes nuevamente que vamos a hacer un vídeo y vamos por la entrada que viene de los zorrillos a la área de la casa de con mi mamá vamos a grabar la casita de aquí de con doña luz y don manuel ruiz lo que queda de la casa el último que nos hacía falta para terminar aquí con este vídeo aquí tenemos un camarada que está arriba de un árbol robándose la temachaca no diga groserías mister no diga de esas groserías porque porque no compadre hola guanito que ando haciendo lo que dice que robando no nada que no pues qué bueno que yo vine ayer y no me miraron sino también bastante si ya no más vengo a pasarles al costo de esto que queda aquí de la casa que son pedidos que tengo de los ustedes saben dónde que les grabara lo que queda de la casita porque antes ellos se acordaban que todavía tenían una cocina pero aquí ya no hay nada ya no más que una casita y media media el chonito es lo de aquí del área de abajo este corral de aquí arriba es deciduro de quien está su chaval así supuestamente este pedazo de aquí arriba es deciduro y ese pedazo que está debajo de junto a la casa con doña sí 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 exactamente y aquí arriba donde acabamos la distancia tenemos la casa de el disjunto de maclovio en lo que quedan de las tapiesitas también ante ese grande pirul ahí está la casita los corrales de las chivas por él los tiene en la parte de atrás eso no van a salir y aquí tenemos al puma que trae mi cuñado ahí está abajo la sombra un perro prieto un perro de los galgos bueno tiene cabeza galga está de los galgos es que aquí tienen mucha temachaca cuñado pero la han dejado que florezca mira que esa cosa está resabrosa yo no entiendo por qué la gente no les gusta hombre a mí también me encanta esa cosa no nomás me acuérdeme de mis tiempos acuérdeme de mis tiempos no corra no corra le ganó el rancho verdad no hagan que les gane el rancho hombre aquí venimos en esta subida pesada de pavimento que acaban de poner aquí en esta área que chulada en aquellos años sufría uno mucho para subir en esto caminando pata pelona ahorita tenemos una una vista bien bonita de aquí abajo mire mire nomás qué chulada aquí en mi amigo Ancelito la área de aquí de los de los terradillos ahí tenemos la vista que damos ahí para el lado del plan ladera alta cerro de Santana aquí con doña Manuela también mire no se los voy a pasar todos hasta el costo hasta allá verdad porque está puede haber chuchitos bravos que me pueden sacar un susto y aquí los voy a dejar hola como están vengo que hacerles un video pues luego necesito de subir algo necesito de subir algo que suba para el youtube no tienen perros bravos bueno como quiera aquí los dejo aquí es en la casa de cómo los primos o los sobrinos ramos en la casa de doña Manuela don Pedrito si es lo que tengo miedo arrimarme para allá antes de que me pase eso voy a bajar para atrás como quiera aquí me los llevo aquí me los llevo y no los dejo que tengan buen día vamos de regreso nuevamente mire qué chulada y nomás qué belleza qué belleza se vive de aquí para abajo nuestro ranchito es una belleza que está fregado nuestro rancho en estas circunstancias que estamos ahorita por lo por lo que hay verdad pero gracias a Dios la gente que queda todavía vive tranquilo este juntando una hierbita para echarnos un temachacazo para comernos algo cuando llegamos a nuestra casa hacer un caldito este se llega el fin de semana que se prepara uno un caldo de esos más cuando anda uno con aquellas crudas aquellas crudas que lo traen agobiado que lo traen apachurrado que no puede sacarlas de allí y de aquí no te alcanzo a ver hijo pero como quiera a la distancia se mira el bulto hasta allá estoño pepito y flor ya les digo este está muy bonito prepararon muy bien en este camino esta gente mira aquí me gustaría sentarme ahorita en este momento echarme un sueño toda madre aquí una chulada miren que bonita se mira la iglesia de aquí para allá ya tumbó el guarichi que están en la escuela los que están en la cooperativa ya no como está bien de panales todavía por azul todavía los tiene ya ok para la próxima vez voy a ir con usted porque me están pidiendo que quieren que les grabe quieren que les haga un video ahorita ya vengo desde 3 1 hay 100 pedazitos ay cuñado genial me lo llevo donde miren nomás estas bellezas que se las regalo aquí nomás al costo chavos para que miren aquí tienen una ardilla que anda en la hierbita miren así es como se junta la temachaca aquí chavos yo la llevo para Estados Unidos y luego dicen ay que la da muy cara no fíjense nomás lo que se anda arriesgando uno en esas ramitas que se pueda caer uno mire este hombre está abierto de patas ay que parece así como está a ver ustedes imagínense y aquí tenemos a muchachito de él mire que se parece a mi ex yerno a mi ex yerno Erasmo parecidito a este hombre no sacarían copias no sacarían copias cuñado cuñado no sacarían copias copias de qué de mi ex yerno Erasmo el que era de Danielita ¿verdad? sí mire este muchacho también parece ahí esa la familia de ahí de conmigo de con ellos pues con mi nieto mis hijazos está chulada cuñado cuñado yo ahorita ya no tengo tiempo nomás vine nomás vine a arreglar con mi compadre Luis con este teléfono porque me lo voy a llevar porque traigo varios videos aquí ya mañana ya mañana sí pero regreso después del 20 mire yo bajé todas las ramitas que están abajo cuñado todas las de este lado que están pelonas apenas les acabamos de dar una sacudida yo y otro muchachillo no fue antier cuñado antier antier sí antier y el día 3 de mayo le de una friega de ahí con mi prima con mi tía Ofelia ese también ahí fue una tusta no estoy mirando que no si le hacen la lucha ahí tiene bastante ya doña Estela doña Estela aquí tiene la casa de su papá la casita que era de su papá acuérdese aquellos años que era este patio era una chulada mire era una belleza aquí ahorita es un corral de pastura ya y aquí tenemos lo que era la cocina también y tenemos a este hombre cortando esa yerbita bonita que es una preciosidad más preparada con unas papitas tomatito cebollita chilito y un limoncito después de comérnoslo guau que deleite ahí se los dejo al costo Juanito hay unos saludos o se va a bajar yo salió para abajo ok lo espero aquí van para abajo mire vamos a salirles allá donde van a salir a la puerta del del a la bajada aquí tienen toda la belleza de aquí miren más miren más esta muchachita ya lleva la comida para el barbecho mire lleva la comida y lleva una tina para oh ya está llena de nopalitos guau hola perreos hola bebé mira nomás miren muchachos ahí está la belleza de nopalitos que trae esta muchachita a su corte trabajando para comer es todo a ver cuña donde me enseña la miel bájale poquito para grabar para si la gente para si la gente me encarga miel ya para la próxima vez ya si ya miren mi gente mi gente bella que va a ver estos videos de tierras lejanas ahí se los paso paso al costo miren nomás es una belleza de miel de la miel que a mí me gusta la mera buena la bonita la blanca no hecha de esa de azúcar este es especial y el que la cultiva el que la trabaja y el que la maneja y que tiene todo ese corral de moscos es mi amigo Juanito mi cuñado levante la cabeza que estoy mirando puro sello aquí lo tiene mire ay mándale los saludos a la gente no papá cuando gusten miel aquí va a ver puro bueno puro orgánico ¿verdad cuñado? si ahorita va a ser con un cuñado mi cuñado un pedacito si para probarla de perdido entonces ahí les dejo este video chavos y espero que las personas que hayan mirado este video lo miren se les antoja esa miel y me la puedan encargar si me la encargan yo voy a hacer lo posible de poderla transportar aunque sea en frasco y en penca para la gente que la pida ustedes la van a pedir miren nomás que preciosidad ustedes la van a pedir y con este hombre se las va a hacer llegar hasta allá ay papá miren nomás que belleza me voy a comer chavos pero bueno una chulada este es un corazón es un hígado de pura miel pura orgánica esa no va contada para nadie ahí se los paso al costo así es que saboreense junto conmigo adiós déjelo pongo tantito para pagar mi video porque si no voy a ensuciar todo mi teléfono que chulada Johnny no quieres mandarnos saludos un saludo para todos los de Texas todos los primos todos los familiares como estén bien para los de Colorado para los de Denver Chicago Las Vegas California Sonora México San Luis Potosí para todas partes del mundo todas partes puro bueno puro bueno bueno ahí tienen los saludos de Johnny y aquí me despido con mi cuñado que les mande nuevamente un saludo a sus hermanas para todos los que no se acuerden de uno allá dígale al Rigo no te olvides a mi amigo Rigo Miranda de Tlacozagua eso mandarle un pedazo de miel con mi cuñado Nino hermano Chaliego al marro a mi canal El Marrito porque no le digas así me cuñado tanto que lo quiero no no le digas no 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 lo quiero mucho para que digan yo de cada rato le hablo y no me contesta es que anda en la pedra y no tiene tiempo pero él le va a ver pues muchas gracias adiós adiós